Comparecemos hoy tras esta nueva Junta de Gobierno extraordinaria para comentarles los asuntos tratados. Hoy se han tratado fundamentalmente, se han tomado dos acuerdos. El primero, aprobar el proyecto de decreto que establece la no fiscalización previa de los actos de la Administración de la Comunidad para hacer frente a las situaciones ocasionadas por el COVID-19. El Consejo de Gobierno ha aprobado este proyecto para agilizar al máximo nuestra respuesta ante esta crisis. Esto nos permite tomar decisiones más rápidas a medida que la evolución de los acontecimientos lo permite. Nos permite hacer compras, tanto en sanidad como en servicios sociales, con la máxima flexibilidad. Para compatibilizar la flexibilidad con el rigor, también hemos aprobado en esta Junta un acuerdo que establece la modalidad de control de los actos económicos en estos casos. Se trata de establecer un control posterior que no impida el rigor, pero que permita la agilidad y la rapidez que se necesita en estos casos. A parte de eso, se ha pasado revista a la situación en todas las consejerías y hemos tenido también conocimiento de la carta que ayer se nos pidió en el Consejo Interterritorial para precisar nuestra posición sobre este asunto y sobre el estado de alarma. Como ya comunicamos ayer, hemos solicitado, ha solicitado el presidente por carta al presidente del Gobierno que es indispensable reducir al máximo los movimientos de la población y el contacto de las personas. Por eso hemos pedido la restricción máxima de movimiento que nos permita el mayor grado de confinamiento posible. También hemos reiterado que es vital el suministro adecuado de los equipos de protección individual para nuestros profesionales y reforzar los medios humanos y materiales en esta crisis. Estas son, junto con las medidas económicas y fiscales que se están estudiando hoy, las medidas que consideramos más prioritarias. También hemos pasado revista a la situación de los empleados públicos en la Junta y hemos adaptado toda nuestra Administración para procurar tanto el teletrabajo como el trabajo en el domicilio de todos aquellos que puedan realizarlo. Se han tomado las determinaciones precisas para que, naturalmente, todos los funcionarios de riesgo, naturalmente, todos los funcionarios que tienen personas a su cargo en su domicilio, pero también todos aquellos funcionarios y trabajadores públicos que no sean prescindibles puedan estar en su domicilio, reduciendo al mínimo la presencia de trabajadores públicos en los edificios de la Administración, pero manteniendo, eso sí, como es natural, los servicios esenciales de esta Administración. Dicho esto, quedamos a su disposición para las preguntas que crean necesarias. En primer lugar, antes de ello, dará datos de la situación la consejera de Sanidad. Bueno, buenos días a todos. La situación en el momento actual, tenemos 334 casos que están confirmados, de los cuales ingresados en este momento están 176 y han sido confirmados en las últimas 24 horas 29 pacientes. Quiero puntualizar que estos son datos de las 8 de la mañana y esto lo quiero decir porque, evidentemente, los casos van cambiando. De los pacientes que están hospitalizados, en el momento actual en UCI, 34 pacientes y han sido nueve los últimos casos en las últimas 24 horas. Afortunadamente, empieza ya a haber buenas noticias, tenemos tres pacientes de alta hospitalaria y tenemos ahora mismo 108 pacientes que están recibiendo, en esta situación de alta hospitalaria y 108 tratamientos antirretrovirales que ya han sido metidos dentro de los protocolos para intentar paliar y curar la enfermedad. Y fallecidos han sido 12, uno en las últimas 24 horas. Decir que, evidentemente, lo primero que yo quiero es decir que agradecemos mucho, muchísimo, la colaboración de todos los ciudadanos en relación a entender que cuando en un país se decreta a nivel mundial una pandemia y en un país se decreta una situación de alarma, es que estamos en situación de alarma. Pero eso no quiere decir que nos tengamos que asustar, lo que quiere decir es que tenemos que hacer cosas. Lo que es más evidente de todo en cuanto a contención de una pandemia de este tipo es la cuarentena, es quedarnos en nuestros domicilios, quedarnos en nuestras casas. Por lo tanto, es importante que lo hagamos. ¿Por qué es importante que lo hagamos? Yo hay algo que me está tranquilizando un poco y es que hace unos días el crecimiento era de un 26% y, sin embargo, de ayer a hoy el crecimiento de pacientes que están enfermos de coronavirus ha subido y, sobre todo, graves, ha subido en un 14%. Es decir, que está teniendo una tendencia contenida. Eso quiere decir que tenemos que hacer muchas cosas cada uno de nosotros. Y, como decíamos ayer y decimos hoy, hay que quedarse en casa, hay que hacer aislamiento domiciliario. En casa tenemos que mantener mucho la higiene de las manos. Vuelvo a repetir, la higiene de las manos no es hacer esto y ya está, sino frotar bien, al menos durante 60 segundos, un minuto, frotar bien las manos. Si alguien quiere una hora, tampoco va a pasar nada. Pero es importante que hagamos la higiene de manos, que mantengamos la distancia entre las personas. Es decir, que haya al menos un metro de distancia y, si pueden ser dos, pues muchísimo mejor. Es importante que todo esto lo hagamos, que hagamos higiene respiratoria, que cuando tosamos y estornudemos, que lo hagamos en la flexura del codo. Es importante que se queden en su casa, porque sabemos que el virus circula más con el frío. Está habiendo más días de frío estos días. Hay una buena noticia que, en las últimas investigaciones que han sido publicadas, parece ser que, cuando llega el calor, el 90% de la actividad del virus disminuye. Y un elemento importantísimo, el virus no tolera ni soporta el jabón. Por lo tanto, la higiene de manos con jabón es probablemente una de las iniciativas para controlar la epidemia más importante que podamos tener. Y hay algo que no debemos de olvidar. Se transmite por las heces. ¿Esto qué quiere decir? Que, después de ir al servicio, hay que lavarse correctamente las manos e, incluso, desinfectar la taza del váter con lejía. Es decir, que estas cosas, que son pequeñas, son muy importantes a la hora de la extensión de la enfermedad. Si hacemos las cosas bien, si hacemos caso de lo que nos están diciendo los institutos y los consejos europeos del control y prevención de la enfermedad, tenemos que cuarentenarnos. La cuarentena social es el elemento más importante. Tenemos que evitar las acumulaciones. Tenemos que no movernos, si es posible. Tenemos que no viajar, si es posible. Todos esos elementos van a ser claves. Probablemente nos quedan días complicados. Vamos a empezar a ver, probablemente, en siete o diez días, que lo que estamos haciendo vale la pena, pero es fácil que tengamos una tendencia ascendente todavía dos o tres semanas. Eso, si conseguimos contener. Es un tema serio, es un tema que no nos tiene que alarmar en exceso, pero, desde luego, no tenemos que estar sin hacer las cosas, porque esto no es ninguna tontería. Es algo que nos puede llegar a afectar a todos nosotros. Y, por último, decir gracias. Gracias por la solidaridad. Ayer, tras el llamamiento de nuestro vicepresidente, la respuesta ha sido absolutamente magnífica. Por lo tanto, gracias por estar en su casa, gracias por no circular y gracias por esa respuesta tan solidaria que hemos tenido en las últimas horas y que han llenado nuestra consejería de mascarillas y de equipos, pero, sobre todo, de tranquilidad, porque creemos que tenemos una magnífica población que está codo con codo con nosotros para luchar contra esta pandemia. Gracias. La primera de las preguntas es un resumen de cuatro que hacen Martín Díaz Sánchez de la Gaceta de Salamanca, Marga Enrique de Radio Nacional de España, Laura Ríos de COPE y Susana Escribano del Norte de Castilla. Está solventado el tema de material y equipos para los profesionales. Los ciudadanos y empresas deben seguir aportando, como se pidió ayer. ¿Qué cantidad de material sanitario se ha recogido tras la petición? ¿Se garantiza la protección del personal sanitario? ¿Cuándo está previsto que el Gobierno envíe el material que le corresponde remitir a las comunidades autónomas? ¿Y para cuánto tiempo hay existencias de protección para los sanitarios? ¿También sí es cierto que falta material de atención como respiradores? Bueno, vamos por partes. Empezamos por la primera. Si está solventado el tema de material y equipos para los profesionales, como acabo de decir, ahora mismo la respuesta ha sido absolutamente extraordinaria. Volver a agradecer a los ciudadanos y empresas que ayer comenzaron a enviar mascarillas, buzos, mandiles impermeables y el resto del material que el vicepresidente solicitó. La ola de generosidad de todos los castellanos y leoneses ha sido absolutamente remarcable. Seguimos pidiendo ayuda porque esta epidemia va a ser larga. Todavía vamos a tardar unos cuantos días en empezar a ver los efectos de las medidas del estado de alarma. Por lo tanto, seguimos pidiendo esa solidaridad que ha sido tan importante. Esto no quiere decir que desde todas las instancias, desde el ministerio y desde todos los responsables de este tema, estemos evidentemente buscando esos recursos. Volver a recordar lo que acabo de decir ahora mismo, las medidas de aislamiento, la distancia de seguridad y, sobre todo, el lavado de manos y la higiene respiratoria. En cuanto a si hemos recibido material, hemos tenido, como he dicho, una gran respuesta. Estamos todavía actualizando inventarios. Hemos enviado pantallas, geles, patucos, pero en general hemos enviado porque hemos recibido 1.500 mascarillas, 1.500 guantes, 1.000 buzos y monos 210 a Ávila. Mascarillas, 470 guantes, 1.600 guantes y 1.110 a Ávila. Mascarillas, 200 guantes, 3.000 guantes, gafas, 30 buzos y monos, 185 a Segovia. Burgos ha recibido mascarillas, 4.220 guantes, 2.500 guantes, 2.500 guantes, 20 buzos y monos, 413. En Palencia, 2.370 mascarillas, guantes 1.100, buzos y monos 74. En Valladolid, mascarillas 9.570, guantes 2.000, buzos y monos 560. León, mascarillas 750, guantes 500, buzos y monos 390. Salamanca, mascarillas 580, guantes 4.000, buzos y monos 108. Zamora, mascarillas 200, guantes 1.000 y buzos y monos 100. Es decir, ha sido un volumen importante, siguen llegando, estamos haciendo el inventario y estamos ya, evidentemente, ya desde ayer hicimos distribución a los hospitales. Todo el material se recogió a través de las direcciones territoriales y que lo hacen llegar al servicio central, que es la consejería, que luego lo manda a los complejos hospitalarios y a las gerencias de atención primaria, dependiendo de las necesidades de cada uno y también de forma equitativa. La siguiente pregunta es si esto era suficiente. Sí, la siguiente pregunta era si se garantizaba la protección del personal sanitario. Bien, con esto para nosotros fue muy importante. Cuando recibimos ayer una llamada desde dos hospitales diciéndonos que tenemos problemas, fue cuando empezamos a buscar y a pedir ayuda para resolver esto, porque nos parece absolutamente clave. Nuestros profesionales sanitarios son ahora mismo la herramienta fundamental que tenemos para luchar contra el virus y tenemos que proteger a nuestros profesionales lo máximo posible. A día de hoy lo están y nosotros seguiremos trabajando intensamente para que sigan estando protegidos, porque esto es absolutamente clave. Si empiezan a enfermar los profesionales, evidentemente nos vamos a morir, pero no solamente del coronavirus, sino del resto de enfermedades que podemos tener en nuestra comunidad. También, ¿cuándo estaba previsto que el Gobierno enviase el material que le corresponde remitir a las comunidades autónomas? Bien, ayer ya también empezó a remitir material ingesa, que es donde se centralizan las peticiones. Fue menos de lo que realmente nosotros habíamos pedido, pero lo cierto es que ya empieza a llegar material. Y, bueno, aunque es insuficiente con lo que tenemos y lo que ellos nos han mandado, estamos ahora, de momento, bien. Sí, pero sí nos gustaría hacer hincapié en que, dada la evolución de la situación, es necesaria la mayor rapidez, la mayor respuesta en la llegada de los suministros. Nosotros estamos trabajando intensamente, tanto con Ingersa como con todos los proveedores. Naturalmente, desde el primer día estamos buscando. La situación es una situación internacional. La población tiene que entender que la pandemia no se limita a nuestro país. Está en Francia, está en Alemania, está en toda Europa, está en Italia. Y eso provoca una situación muy difícil en los mercados. Eso es lo que justifica situaciones como esta. El crecimiento, además de la pandemia, es un crecimiento evidente. Cualquiera que siga los números se da cuenta de cuál es la evolución de la situación. Y nuestra obligación es, como muy bien ha dicho la consejera, y quiero que esto quede bien claro, no exponer a nuestros profesionales. Nosotros no queremos gestos de heroísmo de nuestros profesionales porque los necesitamos. Nuestra principal arma en esta situación, nuestra principal herramienta en esta situación y en todas, es mantener a nuestros profesionales. Cada profesional que enferma, cada profesional que tenemos que aislar, es una persona que no puede atender a muchas otras personas. La vida de los profesionales es la vida de la población. La vida de nuestros profesionales es la vida de nuestra población. Les pedimos a nuestros profesionales que nos soliciten todo el material que necesiten y que eviten gestos de heroísmo innecesario. Que se protejan. Nosotros vamos a pelear intensamente. Nos digan lo que nos digan para mantener a nuestros profesionales a salvo. Y, finalmente, respecto a este mismo tema, ¿para cuánto tiempo hay asistencias de protección para los sanitarios? Y si es cierto que falta material como respiradores. Bueno, no faltan respiradores. De hecho, hemos hecho una compra reciente para que no nos falten. A día de hoy no faltan respiradores. Vamos a tener material, tenemos material. Pero, evidentemente, estamos trabajando con proyecciones. No es lo mismo que tengamos un crecimiento del 14% a que se dispare la enfermedad a un 25% o un 30% y vayamos sumando cada vez más casos. Por lo tanto, seguimos estando en alarma. Eso quiere decir que seguimos pidiendo que haya que tener todo el material disponible para poder dar la mejor atención posible. Tenemos también una pregunta múltiple de Laura Cornejo, eldiario.es. ¿Sobre qué protocolo siguen los profesionales sanitarios que han estado en contacto sin protección EPI con posibles positivos? ¿Cómo se procede cuando uno de estos profesionales da positivo y ha estado en contacto con enfermos de otras patologías? ¿Y por qué desde la Consejería de Sanidad se niegan datos sobre profesionales sanitarios contagiados? También si se está obligando a trabajar a profesionales sanitarios que alertan de contacto con positivos. Bueno, en principio, buenos días, Laura. El protocolo que nosotros estamos siguiendo y que hemos difundido en todo el sistema es el protocolo de la guía del ministerio, que está acordada con todas las comunidades autónomas. Si el contacto se considera de riesgo y el profesional está asintomático, se aparta en cuarentena. Y todos los protocolos son conocidos o deben de ser conocidos por todos los profesionales. Si da positivo es como cualquier otra persona. Si la clínica es leve puede hacer aislamiento domiciliario y si requiere atención sanitaria la recibe en el recurso más oportuno. Si un profesional empieza con síntomas no debe seguir trabajando en la atención a los pacientes. Si un profesional empieza con síntomas no debe seguir trabajando en la atención a los pacientes. Esto lo quiero reiterar y que quede muy claro. El protocolo del ministerio establece que el estudio de los contactos se hace a personas que hayan tenido contacto estrecho sin protección con enfermos mientras tenían síntomas. El profesional con síntomas no debe estar trabajando y, por tanto, no está trabajando y, por tanto, no es riesgo para los pacientes. Son los servicios de prevención de riesgo de los hospitales y centros los que analizan este tipo de situaciones y aplican los protocolos. Y les agradecemos. Yo, desde aquí, quiero agradecer mucho su trabajo porque, tanto desde Epidemiología como desde los servicios de prevención de riesgo, se están haciendo una extraordinaria labor. No se está obligando a que se trabaje. Otra cosa es que haya posibles malas interpretaciones sobre el protocolo. Si el sanitario ha usado correctamente el equipo de protección individual, no debería haber hecho la transmisión. Hay que mencionar que se va a priorizar hacer pruebas a los siete días a los profesionales sanitarios asintomáticos. Es decir, aquellos profesionales que han estado en contacto sin la protección adecuada tienen que aislarse y, una vez que se aíslen, pasados los siete días, de manera específica, solamente a personal esencial y, por lo tanto, a personal sanitario, se hace la prueba para que pueda volver a reincorporarse al trabajo y no tenga que estar hasta los 14 días aislado. Roberto Mayado, Onda Cero. No todas las capitales han secundado su decisión de reducir en un 75% el transporte metropolitano. ¿Cómo valoran que hayan decidido seguir con sus planes y desoír la recomendación de la Junta? Bueno, vamos a ver. Para nosotros nos ha preocupado, igual que nos ha preocupado muchísimo el material, uno de los elementos de gravísima preocupación, de grandísima preocupación por parte de nuestro Gobierno, ha sido las comunicaciones, porque creemos que cuarentenar es cuarentenar, aislarse es aislarse y las distancias de seguridad son distancias de seguridad. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es aplicar las recomendaciones, que son las recomendaciones internacionales, al amparo del mismo decreto de alarma. Y, por lo tanto, nosotros pedimos encarecidamente a las Administraciones de las que depende este tema que se aplique en todas las medidas lo más posible. Repetimos, aislamiento social es la medida más efectiva. Si es posible, se tiene que seguir trabajando, pero en la medida posible con teletrabajo. Sí, sobre la valoración concreta de estos casos, nosotros queremos hacer un llamamiento tanto a la población como a los responsables municipales. De manera reiterada, desde el inicio de la crisis, cuando empezaron a dispararse los casos, hemos venido reiterando nuestra petición de suprimir o limitar en lo posible el transporte colectivo. El transporte colectivo, como en los lugares públicos donde se producen aglomeraciones, donde entran y salen centenares de personas, es un factor de riesgo. En esta situación, una situación de alarma, de pandemia, con un crecimiento en comunidades como la nuestra, entre el 15 y el 20%, que es de las mejores en crecimiento de casos, pero en otras que hay el 20, el 30, treinta y tantos por ciento cada día. Eso supone que duplicamos cada tres, cada cuatro días. Hemos reiterado nuestra petición a todas las Administraciones públicas, y queremos reiterarlo hoy, que el confinamiento es esencial. Si no conseguimos parar la curva, si no conseguimos aplanar la curva, la situación se va a volver muy complicada. No es el momento de la falsa tranquilidad. No es el momento de decir, yo soy más o menos listo. Esto es un problema de salud pública. La gente tiene, en la medida de lo posible, que quedarse en su casa, evitar locales públicos, evitar el transporte colectivo. Y no se trata de demostrar quién es más o menos listo. Se trata de lograr, en el mayor grado posible, el confinamiento social. Insisto, esto no es una carrera, a ver, quién es el más inteligente. Esto es una carrera contra una curva que puede desbordar el sistema sanitario público. Se lo hemos pedido al Ministerio desde el inicio, se lo hemos vuelto a reiterar hoy al Gobierno, se lo reiteramos a las Administraciones públicas. El confinamiento es la única medida eficaz. Eugenio de Ávila, del Día de Zamora. ¿Cómo valoran las declaraciones del ministro Ábalos de esta mañana, en las que ha adelantado que el estado de alarma durará al menos un mes, dada la evolución de esta pandemia? Bueno, pues es bastante razonable. La evolución de la pandemia y las previsiones dicen que menos de un mes es poco probable. De hecho, yo creo que es una previsión más que razonable. Sonia Díaz, de Europa Press. Sobre el colectivo de autónomos, se plantea a la Junta impulsar líneas de ayudas para paliar la falta de ingresos de negocios cerrados, como los de hostelería, y se han planteado ya, ante la situación presupuestaria, de qué cantidad podría disponer la Junta para paliar la situación y, dada la urgencia, articular algún mecanismo para solicitar de inmediato. En este momento, contamos, se está produciendo una reunión con todos los agentes sociales, en este mismo momento, por parte del consejero de Economía y Hacienda, para hacer cálculos de estas previsiones y las medidas a tomar. Es evidente que esto es un problema nacional, que necesita una inyección de fondos a nivel nacional. Se han pedido medidas concretas, se han pedido medidas concretas desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de ayuda a las empresas. Y el objetivo de todas estas ayudas es que se suspenda la actividad durante el tiempo que sea necesario, pero que no se caiga, que no caigan los negocios. Una cosa es suspenderlos y otra cosa es que se caigan. Y la función del Gobierno, de las comunidades autónomas y de todas las administraciones públicas es conseguir este objetivo, pero para eso es imprescindible que haya fondos. Álvaro Hernández, de la cadena SER, después de las decisiones ayer de los ministerios, ¿qué uso pretende dar de la sanidad privada y de sus instalaciones la Junta de Castilla y León? Y tras recibir la autorización de contratar a especialistas no comunitarios y que los MIR puedan trabajar, ¿qué estimaciones de nuevos efectivos prevé la Junta que puede obtener? Bueno, estamos realizando una valoración de las necesidades actuales que tienen todos nuestros centros, tanto los recursos públicos y privados. Hemos solicitado hacer un listado de cada uno de ellos por cada una de las provincias y cada una de las áreas para intentar adaptar esos recursos que tenemos a los planes de contingencia que ya tenemos elaborados. Esta tarde tenemos una reunión con todos los gerentes de todos los hospitales, vía telemática, por supuesto, para intentar hacer un seguimiento de los planes de contingencia según los niveles. Y estamos ya preparados, incluso diseñado, qué vamos a hacer en el plan, en el nivel 3. Por eso, ustedes verán que hay construcciones a la puerta de los hospitales para hacer el triaje previo y esto se va a extender. En cuanto a los especialistas que vamos a poder utilizar, que son especialistas no comunitarios pendientes de homologación, ayer en el Consejo Interterritorial se nos comunicaron varias medidas. Una, que todos los residentes que fueran de último año y que ya estuvieran acabando en cuarto o en quinto, según la especialidad, pudieran ser contratados por el sistema para este tema. De entrada, los vamos a mantener en el mismo sitio donde se han formado, pero evidentemente, según la situación en la que vayamos a estar, pueden ser utilizados de diferentes maneras. También sabemos que hay profesionales jubilados en los últimos cinco años que están a disposición, que evidentemente, al ser a lo mejor una población que puede tener más riesgo, contaremos con ellos, pero contaremos con ellos en atención telefónica o en valoraciones de epidemiología y demás, pero vamos a contar con todos los recursos. Necesitamos a los profesionales homologados, necesitamos a los mires y necesitamos a nuestros jubilados, pero de una manera muy planificada y muy organizada. Entonces, lo que estamos intentando es irnos adaptando e ir utilizando lo que vayamos teniendo, pero no ahora mismo, sino a medida que se vayan produciendo los casos, pero lo que sí tenemos ahora mismo, lo que estamos haciendo ahora mismo, es el listado de estructura física, es decir, cuántos hospitales, cuántas residencias, cuántos elementos necesitamos, cuántos profesionales necesitamos y según los diferentes escenarios. Y empezaremos a hacerles trabajar a medida que se den las diferentes circunstancias. Además, queríamos resaltar y sí me gustaría resaltar personalmente la ingente cantidad de peticiones de médicos, enfermeras, jubilados, estudiantes, médicos de otros sectores, médicos de trabajo, que nos han llegado a lo largo de estos días para echar una mano para trabajar. Eso dice mucho de nuestros profesionales sanitarios, no solo de los que trabajan en el SACIL, sino en todas, en todo el sistema. Y hemos creado una página, perdón, un correo electrónico, que es voluntarioscovid19, arroba saludcastilla y león, que vamos a publicitar a partir de este momento, donde la gente puede dirigirse para allí decir quién es, qué especialidad, cuántos años de experiencia y dónde tiene, para que nosotros podamos disponer de ello. También querría decir, porque es de justicia, que la sanidad privada se ha puesto a nuestra disposición desde el minuto uno. No ha necesitado orden ninguna. En cuanto les hemos llamado, han puesto a su disposición nuestras camas, su material, los respiradores que tenían, todo desde el primer momento. El ejemplo que está dando toda la ciudadanía, y toda la ciudadanía incluye la gente que trabaja en lo público, la gente que trabaja en lo privado, todos los profesionales, es un ejemplo impagable de solidaridad. Volviendo a las necesidades de material, Luis Falcón, de Noticias Castilla y León, pregunta si han tenido que ver en esta carencia de material sanitario los recortes de todos estos años atrás. No, en material sanitario no ha habido nada que ver con la situación. La situación de estos últimos años quizá haya sido más representativa en recursos humanos, más que en recursos materiales. Pero, evidentemente, cuando tú trabajas, trabajas para una situación de estabilidad. En este momento el sistema se desestabiliza, pero yo estoy absolutamente segura de que vamos a poder dar respuesta. Felipe Ramos, del Mundo Castilla y León, pregunta si no cree que la petición de mascarillas y material generó una alarma innecesaria, que además obligaba a salir a la gente a la calle a entregar ese material cuando tendrían que estar en sus casas y, sobre todo, cuando, acto seguido, la delegación ofrecía 35.000 mascarillas y el hospital de Ávila negaba esa falta de material. Si no, podría haberse hecho una comunicación interna a las empresas. Bueno, se han hecho las dos cosas. Se han hecho la comunicación interna y ayer se decidió hacer esto porque es bastante curioso, pero un estado de alarma es un estado de alarma. Entonces, que un estado de alarma, como bien dice nuestro vicepresidente, que no genere alarma, pues es cuanto menos curioso. Lo que tenemos que hacer es no asustar y estar descoordinados, pero este estado de alarma ha permitido que ayer se hiciera. Las personas lo han hecho de una manera absolutamente razonada, no han ido en manada, no han tenido bastante cuidado. O sea, que han sido, bueno, en vez de pensar que iban a la compra, ellos nos traían la compra. Con lo cual, lo cierto es que se ha hecho bien y eso no ha sido ningún problema. Lo que sí que es verdad es que las necesidades no son iguales en cada sitio. Probablemente ahora tenemos más necesidad en Burgos porque hay más casos en Burgos. Pero, mira, y una cosa, a propósito de Burgos, que no he dicho antes, Miranda está contenida. Miranda tiene 41 casos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que probablemente el establecer el cordón sanitario es muy útil. Con lo cual, yo creo que la agilidad que ha permitido la comunicación que se hizo ayer, pues nos ha permitido responder rápidamente a aquellos hospitales que tenían necesidades. Y puede que haya algunos hospitales. Por eso también lo hicimos a través de las delegaciones territoriales. No que los llevaran a los hospitales, sino a través de las delegaciones territoriales para que nos lo mandaran a nosotros y hacer la cadena de custodia y la cadena de control necesario en este tema. Sí, me gustaría insistir a este respecto. Que desde primera hora de la mañana, primero desde hacía días, de manera reiterada, mediante comunicación electrónica, se ha venido solicitando el material que era necesario a la ingesa. En la situación en la que estamos, nosotros comprendemos que ha habido problemas de suministro, pero hacía ya días que estábamos reiterando nuestras comunicaciones de petición de material. Esa misma mañana, a primera hora de la mañana, se comunicó también con la delegación del Gobierno. Se comunicó de forma oral las necesidades y escrita las necesidades que había esa misma mañana. También se comunicaron a empresas de manera interna, a empresas de la comunidad, con las que sabíamos podían contar con esa equipación. Pero sí que me gustaría insistir en algo que ha dicho la consejera. No es que generemos alarma, es que estamos en un estado de alarma. Y nosotros, nuestra obligación, como Administración Pública, es conseguir que se genere el estado de alarma necesario para proteger a nuestra población y a nuestros profesionales. Y nosotros, estos días, no estamos aquí para generar una buena, una mala o una regular imagen. Estamos para asegurar a nuestros profesionales y a nuestra población que no dejamos nada sin hacer para protegerlos. Y no lo dejamos ahora y no lo vamos a dejar en un futuro. La población tiene que saber que haremos todo cuanto sea necesario, todo cuanto sea necesario, al coste que sea necesario, para proteger a nuestros profesionales y a nuestra población. Monse Serrador, ABC. ¿Cuál es la situación de los hospitales públicos de la comunidad? En especial, Burgos y León, hay equipos de respiración suficientes y ha recibido respuesta del Gobierno de aumentar las restricciones para reforzar el confinamiento social. Bueno, en la parte primera de la pregunta, evidentemente, los hospitales de la comunidad, la situación, como ustedes ven, por los datos que tenemos, no son iguales. Es decir, no es lo mismo el hospital de Burgos que otro hospital o incluso ya el hospital de León, pero lo cierto es que se está organizando bien. Tenemos que señalar que todos los servicios de urgencias y hospitalización están aguantando bien. En cuanto a las UCIs, tenemos 34 pacientes que están ingresados y lo que está claro es que en ese plan de contingencias que tenemos estamos analizando que las reas, las urpas, es decir, otras zonas propias del hospital que podemos reforzar para la unidad de las UCIs. De momento, estamos trabajando para tener respiradores de sobra. Hemos comprado 100 respiradores adicionales con los que tenemos ahora, estamos dando respuesta, pero no queremos tener, si esto evoluciona muy rápidamente, no queremos tener ninguna sorpresa con este tema. De momento, no se han dado instrucciones desde el Gobierno, pero consideramos y seguimos considerando que el aislamiento social es el factor que más previene la extensión del virus. Creo que podemos decirlo más alto, podemos decirlo más claro, pero está claro que el aislamiento social sigue siendo la medida más importante. María Rosado, de la Agencia EFE, pregunta ¿a cuántas personas se han hecho las pruebas en Castilla y León? ¿A todos los que tienen síntomas? Si no es así, ¿cuál es la estimación de enfermos en cuarentena y cuándo se estima que llegará el pico? Bueno, el protocolo del Ministerio, desde el sábado, los protocolos se van cambiando según las fases en las que estemos. Si estamos en una fase inicial, como tuvimos de contención, pues era un protocolo determinado y ahora que estamos en una fase en la que realmente ya estamos en una fase de mitigación, en una fase en la que ya hay extensión comunitaria, en este caso lo que está claro es que lo que establece el Ministerio es que una persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda que está hospitalizado cumpla criterios de ingreso hospitalario, que son personas con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de cualquier gravedad que pertenezca a alguno de los siguientes grupos, personal sanitario y sociosanitario y otros servicios esenciales, son las personas a las que tenemos que hacer el test diagnóstico y aquellas personas, además, que sean especialmente vulnerables porque tengan un cuadro clínico de infección respiratoria aguda, independientemente de su gravedad, pero que el clínico que les sigue, que el profesional que los está evaluando, considere de manera individualizada que hay que hacer esa prueba. Las pruebas hechas ahora están muy cerca al mil, es decir, hemos hecho más de en torno a mil pruebas. Esto va cambiando, o sea, por horas, pero hasta el momento actual ha sido así. Todavía faltan días para que alcancemos el pico, ayer lo señaló el ministerio, es decir, el pico puede ser en tres, cuatro semanas o quizá un poco más. Por eso, otra vez, aislamiento social. Sí, lo más importante no es cuando llegue el pico, sino lo alto que sea. Cuanto más tarde, más bajo será. Nosotros queremos que el pico llegue tarde y que no sea alto. Ese es el objetivo de estas medidas. El pico puede ser muy alto y muy temprano. Depende del grado de contención social que tengamos. Jorge Alonso, de la agencia ICAL, pregunta ¿qué comportamiento está siguiendo la curva de contagiados? Si detectan crecimientos preocupantes en algunos municipios de la comunidad y cuándo calculan que se percibirán en la comunidad los efectos de las medidas de aislamiento domiciliario. Bueno, la curva, lo acaba de decir el vicepresidente, la curva de contagiados. Nosotros esperamos que se vaya aplanando. De hecho, tenemos un volumen de crecimiento que nos tranquiliza. Hace muy pocos días estábamos la cuarta comunidad en número de contagiados y ahora estamos la novena. Tenemos tendencia ascendente, pero el elemento que comentaba yo antes en relación a lo que había pasado en Miranda, Miranda debutó con 33 casos y a día de hoy está en 41. Entonces, desde luego no se ha duplicado ni se ha triplicado la cifra y está contenida. Ya habíamos puesto cordón sanitario, con lo cual esto hace prever que probablemente las medidas de aislamiento social son las que realmente van a ser efectivas. Y cuando veremos las curvas, pues va a depender si realmente las curvas las conseguimos aplanar, pues tardaremos más tiempo, seguiremos teniendo casos y tardaremos más tiempo. Pero lo que no queremos es una curva muy grande, muy alta, que no nos permita responder con nuestros profesionales y con nuestro sistema sanitario. Fernando Barbero, de Radio Intereconomía. ¿En comunidades de vecinos se ha establecido algún mecanismo o protocolo para que en las zonas comunes o elementos como ascensores estos no sean usados por un cierto número de personas a la vez? ¿Se está observando cómo se utilizan patios interiores de edificios y zonas privadas comunes ajardinadas para el esparcimiento de niños? Bueno, todas las medidas que se han recomendado son de utilidad en todas las circunstancias. Las distancias, las medidas de seguridad, dan lo mismo que sea un ascensor que un autobús. Deben de subir las personas de un en uno. Cristina Ortiz, del Correo. ¿Cuántos positivos hay en Miranda de Ebro? Creo que esto ya lo hemos contestado. ¿Cuántos están ingresados en el Hospital Santiago Apóstol? Y si continúa ingresado el primer paciente, el vecino de Aro. El vecino de Aro está en el momento. En este momento, ahora contestaremos a la pregunta, hay 41 en total en Miranda. ¿Cuántos están hospitalizados? Yo creo que pocos, porque la mayor parte están en aislamiento domiciliario. Y la persona que estaba ingresada de Aro, yo creo que sigue ingresada, pero no creo ya que tarde mucho. Ocho ingresados. Cristina Domínguez, de Sabón Digital. En la mayoría de nuestros pueblos no hay tienda de alimentación ni farmacia. ¿Cómo se va a gestionar este extremo? ¿Qué medidas se aplicarán a la venta ambulante, venta de homicidio? Y en cuanto a consultorios médicos, en pueblos pequeños, se deja de prestar servicio en ellos, y a la vez se concentrará en las consultas y en los núcleos principales. ¿Se ha pensado en algún sistema para que las mujeres y medios…? Repetimos la pregunta, sí. Repetimos. Cristina Domínguez, de Sabón Digital, preguntaba que en la mayoría de nuestros pueblos no hay tienda de alimentación ni farmacia. ¿Cómo se va a gestionar este extremo? ¿Qué medidas se aplicarán a la venta ambulante, venta de homicidio? Y en cuanto a consultorios médicos en pueblos pequeños, se deja de prestar servicio en ellos y a la vez se concentrarán las consultas en los núcleos principales. ¿Se ha pensado en algún sistema para que la gente sin medios para desplazarse acuda a estos puntos de atención y farmacia? Sí, bueno, con respecto a las medidas de alimentación, no hay ninguna de las medidas del estado de alarma que cambie la situación esencial en la que estaban estos pueblos. Con respecto al desplazamiento, nos hemos puesto en contacto con la Federación de Municipios y Provincias para que nos presten ayuda en caso de que sea necesario en estos casos. Y con respecto a los consultorios, los consultorios no se cierran. Lo que ocurre es que esa cita se convierte en una cita telefónica y en esa cita telefónica se decide si hay que ir al domicilio o el paciente puede acudir al centro de salud. Los pacientes que necesiten ser vistos en el domicilio serán vistos naturalmente en su domicilio. Javier Calvo, de León Noticias. ¿Cree que el Gobierno de España ha actuado demasiado tarde en esta crisis? ¿Hay especial preocupación en alguna zona de la provincia de León, como puede ser la Bañeza? Bueno, con respecto a la actuación del Gobierno de España, no es el momento y nosotros nadie nos va a encontrar diciendo lo que se hizo mal. Nada de lo que no se hizo nos sirve ahora mismo para nada. Ahora lo que nos sirve es lo que tenemos que hacer. En eso estamos, con nuestro Gobierno, con los ayuntamientos, con las diputaciones y eso es en lo que hay que estar ahora. Lo que no hicimos, ninguno, no nos sirve para nada. Ahora mismo la población lo que necesita es lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo. En relación a la Bañeza, ha habido dos casos de profesionales que han tenido la infección por coronavirus y hay varios profesionales que están en aislamiento. Entonces, esto ha impactado directamente, sobre todo el equipo de atención primaria en la Bañeza, por lo tanto, lo que ha hecho el equipo directivo de atención primaria de León ha sido reorganizar la actividad de manera que se atiende como se quiere atender en todos los sitios ahora, mediante consulta telefónica. Si la consulta telefónica precisa que haya un domicilio o el paciente puede acercarse, se le indica y si es una cita por coronavirus también se le dice lo que tiene que hacer. Pero, evidentemente, por eso es tan importante el que protejamos a nuestros profesionales también, porque si se ponen malos, pues tenemos un problema. La Bañeza se ha reorganizado, se ha replanificado la situación y, bueno, pues de momento vamos ahí, pero esperamos. Por eso es tan importante el aislamiento social y que esto no se propague. La última pregunta que tenemos registrada es de Leticia Sánchez, de Televisión Castilla y León. Ayer habló de que las comunidades necesitan más presupuesto para afrontar esta situación sanitaria. ¿En cuánto estima que necesita Castilla y León en este momento? Bueno, las necesidades concretas no las podemos precisar, pero en sanidad… En sanidad en nuestro plan de… Pero sanidad es poco, o sea, lo que dice el vicepresidente es así, o sea, no lo podemos precisar, pero en sanidad tenemos el plan de contingencias hecho y el plan de contingencias evaluado económicamente y está en torno a los 30 millones de euros. Pero la pérdida de crecimiento que se calcula en este momento, la pérdida de ingresos, va a suponer un impacto económico muy grande. Nadie hace estimaciones por debajo de una pérdida de crecimiento de 25, la tercera parte del crecimiento estimado del PIB, e incluso lo más probable es que se entre en recesión. Por tanto, el cálculo que yo voy a suponer de pérdida de ingresos en la Administración es en este momento difícil de hacer. Es una de las tareas que se están haciendo en el día de hoy con los agentes sociales, el cálculo estimado de las pérdidas por la crisis. Pero, bueno, las cosas tienen sus prioridades. En este momento nosotros estamos centrados en la prioridad de la asistencia a las personas. Bien, pues, muchas gracias.